Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carla y bienvenidos a mi canal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En este video tengo para traerles diferentes tipos de outfits para usar en unas vacaciones en las sierras o en las montañas. Diría en las sierras en realidad porque en la montaña capaz da un poco a pensar a que es en la nieve y estos outfits no son para nada para la nieve. Para los que no saben y no vieron mis videos anteriores o no me siguen en Instagram, hace poquito me fui un fin de semana largo a Tandil con Tommy, mi novio. Estuvimos blogueando, así que si quieren ir a ver los vlogs, dejo por acá abajo en la cajita de descripción el link con nuestro canal de YouTube. Y les prometí que les iba a estar mostrando todos los outfits que me ponía cada día, para diferentes actividades, para cenar y demás. Les estuve mostrando bastante en Instagram, les diría, así que si no me siguen, vayan a seguirme que se los dejo por acá y el link en la cajita de descripción. Porque siempre muestro todo mucho antes por ahí, pero no quería dejar de hacerles un video con outfits para las sierras, para aquellos que se van de vacaciones a las sierras o a un destino parecido y demás, tengan una idea de qué outfits puedan llevarse y que este video les sirva un poquito de inspiración. Así que voy a ir día por día, fueron 5 días, 2 outfits por día, 1 de día, 1 de noche. Así que voy a ir día por día contándoles por qué elegí ese outfit y les voy a estar dejando fotitos y videos que estuve grabando para ustedes, tanto especialmente para este video como otros para las redes que ya estuve subiendo. Arranquemos con el primer día que fue el día del viaje. La idea del viaje, siempre viajen a donde viajen, es estar muy muy cómodos. Así que yo elegí ponerme una calza estilo ciclista o biker, como quieran decirle, que están bastante en tendencia. Un remerón que queda muy canchero con las bikers. Una camperita de jean también, que es bien sueltita. Y unas zapas muy muy cómodas para poder viajar cómoda, si tenía que bajar y caminar y demás, también estar cómoda. Eran unas negras de adidas bastante sencillas, las van a estar viendo en las fotos y videos. A la noche decidimos reservar para ir a cenar a un restaurante súper lindo que queda en el centro de la ciudad de Tandil. Nuestro hotel estaba bastante lejitos, pero bueno, llegábamos en 15 minutitos en auto. El restaurante se llama Ladrán Sancho, lo digo porque realmente comimos muy bien, nos atendieron espectacular. Y yo decidí ponerme una blusita en color lila, que es, bueno, el color de la temporada de verano. Con un pantalón que también está bastante en tendencia, es del estilo white leg, pierna ancha, que el mío en especial tiene una rotura en la rodilla. Me hice un maquillaje bastante sencillo haciéndome la linita de gato en el ojo y no mucho más. Además me puse unas sevillitas de perla, el pantalón, no me acuerdo si les dije, pero era blanco y unas sandalias negras. Y quedaba súper lindo, súper canchero a mi pensar. Y además un outfit bastante en tendencia por los colores y el estilo de la ropa. Ya van a ver en las fotos y videos. Bueno, vamos a ir a cenar y les quería mostrar mi outfit rápidamente porque es tardísimo. Tengo unas sevillitas, esta blusita de adara, camperita de jean, pantalón de adara también, camperadizadora y sandalias. Al otro día que era el sábado, la verdad es que estaba anunciado lluvia todo el día, decidimos levantarnos, ir al spa. Les dejo por acá arriba el link para que vean mi rutina de mañana de ese día que les muestro. Además de que me pongo también toda mi rutina de mañana y cómo es que fuimos al spa, disfrutamos y demás. Pero igualmente les cuento que como no sabíamos bien qué hacer, si salir del hotel o no, porque como les contaba, el hotel estaba un poquito alejado de la ciudad y si salíamos para que después se alarga llover y no pudiera hacer nada, era como medio una fiaca. Así que decidimos esperar hasta la tarde, aprovechar las amenities del hotel ese día a la mañana y esperar hasta la tarde a ver qué paraba el clima. Yo decidí ponerme un vestidito verde lima bastante cómodo y unos borcegos negros Dr. Martins súper sencillos. Muy tranqui el outfit que me sirvió joyita para la tarde que fuimos a un lago a tomar mates. Así que nada, estuvo buenísimo, cómodo. Abajo igualmente me puse las biker para poder estar más cómoda, sentarme en el pasto, caminar y demás y no estar con el vestido todo el tiempo prestando atención a ver si se me levantaba, se me abría o no porque encima de adelante tenía unos botoncitos y con los borcegos estuve súper cómoda así que vino joya ese outfit. Nos estamos por ir a almorzar así que les quería mostrar mi outfit. Tengo este vestidito que es medio verde lima, bueno no se nota por el filtro, una carterita negra y borcegos Dr. Martins. Ese mismo día a la noche nos quedamos a cenar en el restaurante del hotel y me puse los mismos borcegos negros, los Dr. Martins, con una mini de jean, una pollerita de jean súper linda, ajustadita, bien sencilla, un topsito como de red negro pero arriba como estaba un poquito fresquito me puse como un chalequito de hilo en color natural y un turbante negro. Así que nada, estaba sencilla pero a mi parecer súper canchero quedó el outfit. Al otro día sí se venía un día con bastantes actividades más. Ya era domingo, era el día de los enamorados. El día anterior en el lago que les conté habíamos visto varias parejas, familias o personas andando en kayak y también en unos barquitos a pedal. Dijimos, no, tenemos que venir a hacerlo. Nos pareció súper lindo, un momento muy copado para compartir juntos. Así que alquilamos un barquito a pedal y salimos a pedalear por el lago. Así que yo ya sabía que tenía que estar cómoda. Me puse un llorcito de jean pero que es bastante amplio, suelto. Es cómodo para andar, caminar, moverse. Las zapas adridas con las que viajé que como les digo también son súper cómodas. Una musculosita roja que quedaba muy bien con el llorcito de jean. Es fresquita además porque además de que, nada, anunciaban un poquito de lluvia, igualmente hacía calor. Y arriba me volví a poner este chalequito de hilo que les digo, por cualquier cosita de que llueve, refresque, haga viento o demás, tenía el chalequito. Ah, y antes de que me olvide tenía un sombrero para repararme del sol que a mi parecer también quedaba súper canchero. Bueno, y es tarde ya pero hoy salimos rapidito así que no les mostré el outfit de hoy. Tengo este llorcito que es bastante suelto y cómodo, estuvo buenísimo porque caminamos un montón hoy. Si quieren ver qué hicimos vayan a las historias de arroba, toto y car que ahí mostramos todo. Tengo este mismo saquito como de hilo que me puse ayer a la noche que les mostré en el outfit de ayer. Y abajo que menos mal que me llevé una musculosita porque hizo un calor, gente, tipo no se dan una idea. Ese mismo día a la noche era San Valentín y a pesar de que no salimos a comer en ningún restaurante y demás porque al otro día teníamos que levantarnos muy muy temprano a hacer muchísimas actividades durante el día. Nos íbamos a levantar como a las 6 de la mañana, nos levantamos a las 6 de la mañana. Decidimos no salir del hotel, quedamos a cenar en el restaurante del hotel que la verdad un lujo, se comía riquísimo. Si quieren saber cuál es el hotel, ver el room tour y demás, insisto, vayan al link de nuestro canal de YouTube con Tommy que estuvimos haciendo room tour, blogueando y todo. Así que está espectacular para que vayan y vean más si quieren conocer Tandil. La verdad es que ese día queríamos ambos vestirnos bien, un poquito más elegantes y demás. Así que decidí ponerme un conjunto estilo sastrero de pantalón y blazer que me había regalado Tommy para mi cumpleaños. Y con todo esto de la pandemia lo había podido usar muy muy poquito o casi nada, les diría. Es más, creo que lo usé nada más para fotos. Así que dije, es la oportunidad, es hermoso, es a cuadros negro y blanco. Y me lo puse con un body en color natural y a mi parecer quedó muy lindo. Al otro día, el lunes, como les decía, teníamos un día lleno de actividades y hay que pensar también el outfit en relación a estar cómodo o dependiendo de las actividades que vamos a hacer. Más allá de que querramos estar cancheros y vamos a caminar todo el día, hay que pensar en que ponernos zapatillas cómodas, que no sean nuevas, que no nos lastimen. Hay que pensar esas cosas también. La verdad es que para este día yo tenía pensado un outfit que era ponerme nuevamente las bikers con una remerita muy linda que a mí me encanta. Que es como una técnica de piedra que queda como un gris gastado que me re gusta. Pero la verdad es que nos levantamos tan tan temprano por la mañana que hacía bastante frío, había neblina, viento. Decidimos abrigarnos un poquito más y llevarnos para la tarde cualquier cosita en la mochila el outfit que teníamos pensado más fresquito. Al final no nos lo cambiamos porque llegamos temprano al hotel y no fue necesario. Ese día entonces yo lo que me estuve poniendo fue un pantalón de jean que como les digo es estilo slouchy porque buscaba algo cómodo que me quede suelto porque yo sabía que iba a caminar, subir escaleras, hacer tirolesa. Buscaba que me quede cómodo, calza larga no había llevado porque pretendía que haga calor, pensemos que estamos en febrero. Así que decidí ponerme ese jean que igualmente me quedaba bastante cómodo, las zapas adidas que son muy muy cómodas. Y arriba me ameriqué bastante, me puse un busito blanco super canchero con una mariposita azul acá y la uniclo arriba, la campera que viene bien con todo. Y vestía la verdad. A la tarde sí, cuando volvimos más o menos 4 y media, 5 para el hotel y decidimos prepararnos unos mates y tomar al lado de la pileta unos matecitos y merendar. Decidí cambiarme porque ya hacía un poquito más de calor y me puse un shortcito de jean y arriba una camisita blanca larga, estilo playera se podría decir, como para salir de la pile y demás. No aproveché la pile porque igualmente estaba como muy fría el agua, pero bueno, pude sacarme un par de fotos con ese outfit que se las voy a dejar por acá. También usé el sombrero que les conté. Ese mismo día, lunes a la noche, también nos quedamos a cenar en el hotel y decidí ponerme nuevamente el pantalón blanco Wild Leg, pero esta vez con un topcito blanco que me encantó y lo corté con el blazer negro que ya había utilizado del conjunto sastrero negro con acuadros blanco. Y a mi parecer quedaba muy canchero todo negro y blanco, quedaba muy muy lindo y me puse unas sandalias negras. Ah, y antes de que me olvide, también utilicé un turbante. Creo que los accesorios son lo que le dan el boom al outfit. Realmente, ponerte un turbante, un collar, cinturón, colitas, por ejemplo, como scrunchie en la mano, reloj, creo yo que son como que les dan ese must al outfit que necesitan. Si no, es como que puede llegar a quedar muy básico. Así que está buenísimo siempre incorporar accesorios. Y por último, para volver, decidí ponerme ese outfit que era muy cómodo y había abandonado el día de las actividades, que era la biker o calza ciclista con la remerita gris que tiene una estampa divina. Y arriba me puse la uniclo, que la verdad, nada, por si hacía frío y demás, la llevaba en el viaje, pero la verdad, creo, si no mal recuerdo, no tuve que utilizarla. También zapas para estar cómoda y no mucho más. Esos fueron todos los outfits que estuve utilizando en estas mini vacaciones a las sierras. Espero que les haya gustado y servido. Si están por ir de vacas, puedan ayudarle a inspirarse de alguna forma. Si tienen dudas o cualquier cosa, pueden dejármelo en los comentarios o también hablarme a mi Instagram, como les estuve diciendo. Que yo contesto siempre y mucho más seguido y estoy subiendo todo siempre, siempre ahí. Si les gustó, me encantaría que le dejen un like porque me ayudarían muchísimo. Y además podrían suscribirse y apretar la campanita para que YouTube siempre les avise cuando subo un video. Pero recuerden que suscribirse es totalmente gratis. Ahora sí, sin decir más, realmente espero que les haya gustado y servido. Y nos vemos el lunes que viene, espero, en un próximo video. Chau, chau.